La verdad que muy contentos, muy contentos para estar primera vez en la movida de nosotros, muy contentos, muy agradecidos. ¿Qué te deparó el espectáculo? Realmente con un público muy ávido también de las canciones. La verdad que sí, repleto, está lleno, se presta la noche y acompañó, la verdad que acompañó con todos los temas que hicimos en nuestro show, ¿verdad? ¿Qué le esperas para el año 2020? Y seguir trabajando, seguir, se nos viene alguna grabación, y seguir trabajando e intentando abrir otras puertas, ¿verdad? Y dentro de salir a espectáculos realmente de esta magnitud, que realmente en esta época son muchos, bueno, eso también abre un... Sí, la verdad que sí, este año pasado, en los últimos meses han hecho espectáculos, por ejemplo, en Flores, que hemos ido, Semana de Flores, en Sarandí Grande, la fiesta de la bici, se nos ha abierto bastante de puerta y este año arrancamos bien con la movida de acá. Es una responsabilidad y un desafío. Sí, un gran desafío, este, lleva horas de ensayo, la música en vivo, este, dedicación de los integrantes, de dejar la familia, ir a ensayar, bueno, también de los toques, ¿verdad? Que uno tiene que a veces se pierde alguna fiesta familiar, algún cumpleaños, este, por ir a cumplir con nuestra responsabilidad y hacer algo que nos gusta también. Un grupo que viene a más, eso está muy claro y bueno, y también fue muy bien recibido. Sí, la verdad que sí, de a poquito, este, estamos subiendo y eso nos pone muy contentos, con mucho sacrificio, si bien, este, somos un grupo no de renombre y hay muchas competencias, o sea, sana, ¿no?, muchos grupos, este, de a poquito venimos subiendo.